Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física de Partículas. Entonces, un poco vamos a continuar con la materia con respecto a lo que hicimos en la clase anterior. Vamos a complementarla porque hoy vamos a empezar a ver lo que es Relatividad Especial, que es uno de los elementos principales de la física de partículas, ya que, aunque no lo comentamos la última clase, cuando uno trabaja en física de partículas, al ser las partículas relativamente ligeras, en cuanto al valor de la masa que tiene, no es tan difícil que empiecen a suceder o empiecen a aparecer, a manifestarse lo que son efectos relativistas. Entonces, en ese contexto, para que podamos hablar después en un lenguaje común y entender qué significa la física de partículas o la física de alta energía, la física que se hace en los colisionadores de partículas actualmente, necesitamos aprender un poquito de Relatividad Especial para poder tener la noción de cómo transformar entre distintos sistemas de referencia, etcétera, etcétera, y que nos hace posible poder calcular los observables que eventualmente se miden en un acelerador de partículas. Entonces, vamos a partir con eso. Entonces, comparto mi pantalla. Bien, entonces, la vez pasada había quedado un ejercicio simplemente para encontrar las distintas relaciones entre las unidades naturales y las del sistema internacional, el MKS comúnmente, y las unidades de la carga eléctrica. Acá les voy a dejar las mismas notas cuando se suba al sistema. Van a estar un poco las respuestas o las ideas de cómo poder relacionar estas cantidades, pero ya las pueden ver que son, en casi todos los casos, las mismas constantes o la unidad de las constantes que estamos hablando, como la velocidad de la luz, la h barra, la constante de Boltzmann, etcétera, etcétera, ya tienen las unidades puestas, simplemente hay que transformarlas de una en otra. Entonces, en ese sentido, el ejercicio no es tan difícil, pero hoy vamos a empezar con esta parte fundamental, que es la Relatividad Especial. Y para eso es necesario entender un poquito o ver cuáles son los postulados básicos que tiene la Relatividad Especial. Recuerden la Relatividad Especial que comúnmente no necesariamente lo han visto en los cursos anteriores del curso, en la carrera en sí, pero sí han visto algunos de los conceptos. Por ejemplo, cuando uno trabaja en mecánica analítica, mecánica nittonana, uno puede hacer conversiones entre distintos sistemas de referencia inerciales. Claro, no se aplican las reglas de la Relatividad Especial, pero sí uno puede hacer un cambio de coordenados, rotar un sistema de coordenados, mover un sistema de coordenados, o sea, ver un mismo objeto que está ocurriendo desde un sistema que está en reposo con respecto al objeto estudiado, o con respecto a un sistema que está en movimiento. Entonces, en todos esos casos, es necesario poder tener una forma de poder describir los distintos orígenes o los marcos de referencia con los que se están trabajando, y tener una forma de poder comparar los resultados de uno con otro. Entonces, en la Relatividad Especial van a existir un par de postulados que son los básicos, que son los que nos sirven a nosotros para la física de partículas, que el primero nos dice que las leyes físicas son igualmente válidas en todo sistema de referencia inercial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no importa en qué sistema de referencia inercial yo me encuentre, las leyes de la física, aunque estoy diciendo lo mismo otra vez, pero nos está diciendo que no hay efectos extraños entre marco de referencia inercial. O sea, las mismas leyes de la física van a funcionar en ambos casos. No quiere decir que nos vayan a dar el mismo resultado, porque va a haber una conversión entre marco de referencia, pero sí la naturaleza misma no va a cambiar entre marco de referencia inercial, o la estructura interna de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, da lo mismo, o sea, voy a poder encontrar la equivalencia entre, por ejemplo, estudiar la radiación electromagnética con respecto a un marco de referencia estático, o, por ejemplo, con un marco de referencia moviéndose. Entonces, en ese sentido, sea como sea, las mismas leyes del electromagnetismo van a seguir funcionando independiente del marco de referencia inercial donde las estemos observando. Bueno, el segundo postulado nos dice que la velocidad de la luz es una constante en todo sistema de referencia inercial, y este es uno de los postulados más importantes que tiene el concepto de relatividad especial, o la teoría de la relatividad especial, que nos dice que, sea como sea, la luz, o la velocidad de la luz, es la misma, tiene exactamente el mismo valor independiente del marco de referencia. Eso quiere decir que si yo estoy quieto, yo voy a ver a la velocidad de la luz con la velocidad que tiene, la casi 3.000, 3 por día a la 8 metros partido por segundo, pero si estoy sobre un tren en movimiento, no importa la velocidad que me mueva, la luz la voy a seguir midiendo y que llegue a la velocidad de 3 por día a la 8 metros partido por segundo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que hace novedosa la relatividad especial es que la velocidad de la luz es una constante entre todos los marcos de referencia inerciales. Recuerden que aquí estamos usando la palabra inercial, y que sea inercial tiene unas implicaciones importantes. Ya que si estuviéramos en un marco de referencia que está acelerado, estas reglas ya no se aplican y en ese contexto, por ejemplo, en un sistema constantemente acelerado que sería como estar siendo afectados por un campo gravitatorio, eso pasaríamos al área relacionada con la relatividad general. Y en la relatividad cuando se incluyen los efectos de la gravedad sobre los objetos. Nosotros vamos a estar en un caso de relatividad especial donde la gravedad no existe, no hay sistemas de referencia acelerados, todo el espacio-tiempo es relativamente plano, bueno, es plano hablando del punto de vista de la curvatura del espacio-tiempo, pero el punto es que la velocidad de la luz va a ser una constante entre todos los marcos de referencia inerciales. Entonces, eso va a ser súper importante que lo tengamos en cuenta y ya solamente este segundo postulado nos da implicaciones gigantes de los fenómenos como dilatación temporal, contracción espacial, etcétera, 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 que se van a empezar a manifestar a la hora de entender la física de partículas o cómo las partículas fundamentales o los objetos que conforman las partículas fundamentales, los objetos matemáticos que conforman las partículas fundamentales, tienen que cumplir las reglas dadas por la relatividad especial. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de sistemas de referencia inerciales, tenemos que pensar en marcos de referencia. Entonces, en este caso, nosotros, cuando tenemos dos marcos de referencia, podemos tener básicamente que los marcos de referencia están en reposo uno con respecto al otro y la única diferencia que puede tener un marco de referencia con respecto al anterior es que quizás están rotados. ¿Sabes qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un marco de referencia que está ahí, X, Y, Z, si ambos marcos de referencia coinciden en el espacio, o sea, los mismos orígenes, los puntos del origen, el origen O, que por ejemplo yo tengo el origen O', la única diferencia que podría haber es que un marco de referencia está rotado con respecto a otro. En vez de estar con el X, Y, Z, en vez de estar con el X, Y, Z está con ahí sí, está con que el X apunta para allá, el Y para allá y el Z para acá, por ejemplo. Y esto, en cierta manera, equivale solamente a tener una rotación, que un vector o un punto del espacio que está acá, que se encuentra aquí, perdón, el punto P o el vector P, lo vamos a poder escribir en las distintas fases, como lo podríamos escribir en base usando un marco de referencia especial o lo que sea. Pero eso es cuando están quietos, cuando está uno en reposo con respecto entre ellos. Ahora, los efectos de relatividad empiezan a manifestarse y son más latentes cuando los marcos de referencia están con velocidades relativas, constantes y que en una dirección predeterminada. Por ejemplo, en este caso, vamos a considerar que el marco de referencia S está en reposo, mientras que el marco de referencia S' es el marco de referencia que está moviéndose con una velocidad B en el eje y tongo. Recuerden los vectores unitarios. En este sentido, nosotros vamos a llamar que la velocidad relativa va a ser B por y tongo, que va a ser un vector ya que las velocidades van a tener direcciones para las cuales se van a estar moviendo relativamente un marco de referencia con respecto al otro. y esto en general se le va a llamar como un boost o básicamente es como la velocidad relativa, pero en inglés si lo ven en los textos se le llama un boost, que hay una velocidad entre los marcos de referencia que es distinto. Entonces, cuando uno ve eso en el contexto de relativa especial, que hay una velocidad relativa entre los marcos de referencia, el hecho de que la velocidad de la luz sea una constante, o sea, eso quiere decir que si yo tengo un fotón dando vuelta, el observador que está acá lo va a ver que la velocidad del fotón va a ser igual a C y el observador que está acá lo va a ver que la velocidad del fotón, bueno, le voy a poner la velocidad prima, también va a valer C. Entonces, esa condición de que la velocidad de la luz sea igual en ambos marcos de referencia nos va a implicar las siguientes reglas de transformación. Entonces, en este caso, simplemente ustedes van a asumir esta regla de transformación, más adelante vamos a ver que hay una forma más fácil de explicar esta regla de transformación. Entonces, por ejemplo, la regla de transformación que va a haber entre los distintos sistemas, por ejemplo, para un objeto dado, nos va a decir que las coordenadas espaciales en la dirección de X de X o X' van a ser, en el caso de X' va a ser gamma que es el factor definido por 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada, donde beta cuadrada es la velocidad relativa entre los sistemas partido por la velocidad de la luz. Entonces, si se dan cuenta este término, el factor gamma, el factor gamma al ser 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad partido por C al cuadrado al cuadrado, eso implica que si nuestra velocidad relativa se acerca a la velocidad de la luz, el factor gamma se va a infinito. Entonces, ya estamos viendo que uno de los primeros efectos que tiene tener que la velocidad de la luz sea constante entre los sistemas de referencia es que la velocidad de la luz nos fija un límite superior a las velocidades de los marcos de referencia, a las velocidades relativas entre los marcos de referencia, eso significa que no vamos a poder movernos más rápido que la velocidad de la luz si es que estamos por debajo de la velocidad de la luz. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Por un lado, el factor gamma va a afectar a la coordenada espacial x que estemos midando, observando en el otro marco de referencia, pero también hay que considerar los efectos del movimiento relativo y en este caso se va a manifestar como menos la velocidad relativa por el tiempo según el marco de referencia s. Entonces, aquí estamos diciendo que si yo estoy midiendo una cantidad en el marco de referencia s' y le reporto al marco de referencia s, le digo, yo estoy mirando este objeto que mide un metro, en el marco de referencia s, tiene que considerar que ese metro va a llevar en parte una cantidad asociada a la distancia física en este marco de referencia y también un efecto debido al movimiento relativo del marco s' y por lo tanto como es un movimiento relativo también tengo que considerar el tiempo que transcurre para poder entender esa cantidad. Por otro lado, como el movimiento solo está ocurriendo en el eje y-tongo o sea en el eje x eso significa que las distancias o las coordenadas que están relacionadas con la componente y-tongo y-tongo o z-tongo no se ven modificadas ya que el efecto relativo solamente está ocurriendo en el eje x pero también la condición de que la velocidad de la luz sea constante en todo sistema de referencia va a implicar que el tiempo entre los sistemas de referencia va a transcurrir de manera distinta por ejemplo el tiempo t' cuando ocurre un objeto un suceso también va a ser modificado por el factor gamma va a depender del tiempo con respecto a nuestro sistema de referencia en reposo y también un factor corrector debido a la velocidad relativa entre los sistemas entonces si se dan cuenta el hecho de tener una velocidad de la luz constante entre sistemas de referencia afecta a la coordenada en la cual se está moviendo el sistema y al tiempo entre ambos sistemas entonces de esa forma tenemos uno de los primeros efectos relativistas que aparece si la distancia si nos mantenemos en un sistema donde la distancia no es relevante vamos a tener un efecto de que nuestros tiempos nuestros relojes van a cambiar y por otro lado si estamos en un sistema también si estamos en reposo o sea estamos en el mismo punto también van a haber efectos relacionados entre la velocidad relativa entre los dos sistemas entonces y eso también se va a manifestar en una contracción de los términos muy bien entonces aquí lo importante es que tenemos sistemas de referencia y tenemos tiempos y el espacio y el tiempo se empiezan a mezclar entonces es una de las grandes cosas que va a implicar la realidad especial que en realidad el espacio y el tiempo no son objetos separados como usualmente lo podemos considerar en un sistema físico más clásico sino que el espacio y el tiempo en realidad son objetos y son cantidades que se mezclan debido a que los marcos de referencia tienen velocidades relativas que son distintas de cero si las velocidades son igual a cero nos quedan exactamente la misma cantidad muy bien entonces a veces estos sistemas de referencia que lo estamos viendo de esta manera también ah bueno vamos a seguir con esta parte perdón entonces como les decía antes de complicar un poco la visión de la realidad especial tenemos estos dos sistemas de referencia tenemos las transformaciones que tal vez ustedes en algún curso de introducción a la física o de introducción a la física moderna han visto las transformaciones pero siempre las han visto en una reducción mucho más sencilla donde solamente hay una coordenada espacial y una coordenada temporal donde ambas se mezclan y funciona todo bien la cosa aquí es que nosotros vamos a trabajar más adelante en un sistema que tiene tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal y como les había comentado antes las mismas relaciones de transformación entre marco de referencia nos dicen que las cantidades que solamente se ven afectadas son las cantidades que dependen o es que están relacionadas con la dirección de la velocidad relativa como les decía si la velocidad relativa está en el eje y tongo las coordenadas que se ven modificadas son las x' y la x el tiempo siempre se va a ver modificado el tiempo siempre va a ser una de las coordenadas modificadas pero de las coordenadas espaciales las únicas coordenadas que se ven modificadas son las coordenadas que son tangenciales a la velocidad relativa entonces eso es lo que básicamente estamos diciendo acá entonces eso va a ser súper importante porque si nos vamos a encontrar con un objeto que viene de frente imagínense que que yo tengo no sé este celular y si el celular viene con una cierta velocidad hacia ustedes los efectos de la de los efectos relativistas no van a hacer que el celular cambie su tamaño horizontal o sea transversal a la velocidad de propagación si la velocidad hacia allá ustedes van a ver que el teléfono sigue teniendo el mismo ancho y el mismo alto si lo vieran de lado y la velocidad del objeto fuera hacia acá ahí habrían efectos sobre las coordenadas del movimiento y eso haría que hubiera contracción o dilatación dependiendo del marco de referencia que lo estén viendo entonces eso va a ser importante porque cuando las partículas colisionan y una partícula colisiona directo enfrente de otra colisionan una hacia adelante entonces en ese sentido van a haber cantidades que tienen que ver con el área transversal de las partículas que no son modificadas las dimensiones transversales de las partículas no son modificadas solamente las dimensiones longitudinales con respecto al movimiento y eso va a ser importante para más adelante cuando veamos conceptos como la sección eficaz de interacción y cosas así por el momento simplemente se los estoy nombrando pero no es que lo tienen que saber de manera directa simplemente para que lo vayan intuyendo muy bien entonces cuando a veces se introduce relativa especial se ve de esta forma que le estaba mostrando acá tengo un sistema de referencia que está en reposo con su reloj que va tomando las horas y los segundos según el tal y por otro lado hay otro marco de referencia que está en movimiento con respecto al marco de referencia original y que también lleva un reloj que están sincronizados en el sentido de que ambos cuando están en reposo miden la misma cantidad de segundos entre un cierto evento pero cuando uno se empieza a mover el otro empieza a sentir los efectos relativistas entonces de esta forma de visualizar la relatividad con los marcos de referencia de esta forma que lo estoy mostrando acá a veces puede ser un poco confusa entonces hay una forma un poco más sencilla de visualizar los distintos contextos o los distintos efectos que tienen los marcos de referencia que son los sistemas que se llaman diagramas de espacio-tiempo por ejemplo acá a la derecha yo tengo un diagrama de espacio-tiempo antes de irnos a ese que tiene más detalle por ejemplo una forma sencilla de poder dibujar esto o poder ver lo que estábamos nombrando originalmente que teníamos un marco de referencia ahí x y z y el otro marco de referencia acá de x prima y prima z prima y este se está moviendo en una cierta velocidad es lo que se denomina diagrama de espacio-tiempo ¿qué significa eso? es que básicamente 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 dibujamos el eje temporal vertical y por ejemplo la coordenada x del sistema digamos que este que está en negro es el sistema s y claro como la velocidad de la luz es constante o sea por lo menos en este marco de referencia vamos a decir que un ángulo de 45 grados equivale a la línea x igual c por t entonces digamos que en cierta manera estamos trabajando en un marco de referencia ya normalizado porque al ser 45 grados es como decir que en este diagrama tenemos que c es igual a 1 la velocidad puede ir para allá o la velocidad puede ir para acá x igual menos ct entonces cualquier objeto que se mueva se tiene que mover o sea va a ocurrir en este diagrama entonces por ejemplo como les voy a mostrar en la imagen que tenía antes si yo tengo una nave espacial digamos que esta era otra nave espacial y la nave espacial en un cierto tiempo está en el mismo punto del espacio-tiempo cuando están juntas estaban en reposo una con respecto a la otra y una nave empieza a ir con velocidad constante esa velocidad se va a poder describir como una línea recta en un diagrama espacial-temporal para la nave que está en reposo que es el eje principal la nave S nosotros vamos a tener la nave S' para hacer la analogía con lo que teníamos antes entonces por ejemplo si aquí yo tengo el reloj de la primera nave si tenemos el reloj de la primera nave nosotros vamos a tener que cada cierto tiempo es un segundo un segundo un segundo un segundo y por lo tanto cuando la nave se vaya moviendo nosotros vamos a ver que la distancia ya que esto va a ser la distancia que está ahí va a ir creciendo y vamos a poder estimar su velocidad entonces ya vamos a ver que esta nave se va a mover con una distancia que va a ser la velocidad relativa con respecto al tiempo que vaya transcurriendo entonces de esa manera nosotros tenemos un sistema para saber dónde está la nave pero como decíamos en el si nosotros ahora estamos en la nave S' nosotros vamos a ver un sistema que es un poquito distinto nosotros tenemos que esto es S' nosotros estamos si estamos dentro de la nave S' estamos en reposo con respecto para la nave S' entonces nosotros nos movemos con esto que está acá vamos a poner T' X' la velocidad de la luz sigue siendo un ángulo de 45 grados pero la nave S es la que se mueve relativo pero con una distancia una velocidad contraria entonces la otra nave es la que se mueve con una velocidad XS igual menos B por T y si se dan cuenta para nosotros el tiempo va a transcurrir con nuestros propios segundos y la otra nave es la que se va a mover entonces ocurren estos efectos de los movimientos relativos en un caso se mueven y en un otro no pero lo importante es perdón que la velocidad de la luz es el término que es la velocidad el objeto que se mantiene con una velocidad constante igual a C independiente del marco de referencia ya volviendo a lo que les quería explicar una de las cosas que es importante cuando se habla del relativo especial y ya el mismo hecho de que el tiempo va a ser modificado entre marco de referencia inerciales que quiere decir que sea marco de referencia con velocidad constante entre los marcos de referencia inerciales las coordenadas espaciales van a ser modificadas y las coordenadas temporales van a ser modificadas entonces como les comentaba estos objetos ya en realidad son el espacio-tiempo no es el espacio y el tiempo por separado pero una de las cosas que son que si van a ocurrir entre y que van a poder ser observadas entre marco de referencia inerciales son los eventos los eventos son puntos del espacio-tiempo donde ocurre por ejemplo alguna cosa una supernova por ejemplo o que un reloj marca un segundo el tic de un reloj puede ser puede ser considerado un evento donde va a tener el tiempo que ocurre cuando marco el tic y también el espacio o la distancia entre el lugar donde se encuentra el reloj y el origen del sistema coordenado entonces estos eventos van a ser objetos o puntos espaciotemporales que si van a ser van a ocurrir en todo marco de referencia inercial y eso va a ser uno de los puntos más importantes que tiene la realidad especial no sé en qué distancia puede ocurrir el evento no sé en qué tiempo va a ocurrir el evento dependiendo del marco de referencia o sea no es que siempre ocurra al mismo tiempo en todos los casos pero sí estos eventos van a ocurrir ya sea antes o después más lejos o más cerca en todos los marcos de referencia inerciales por ejemplo lo que tenemos acá el mismo caso el mismo caso de las naves espaciales que en un momento estaban juntas en un mismo punto del espacio y al mismo tiempo entonces en este marco de referencia ambos podían sincronizar sus relojes por otro lado muy lejano ocurre que una estrella explota una supernova aparece lo que sea pero también otra estrella de manera sincronizada al mismo tiempo solamente que están una más lejos de la otra ambas estrellas explotan al mismo tiempo por decirlo así pero para las distintas naves las van a observar que ocurren en distintos tiempos por ejemplo para la nave que está en reposo con respecto a estas estrellas primero observa primero observa que la primera estrella la estrella que está más cercana recibe la luz porque esta la única forma de transferir información va a ser a la velocidad de la luz por lo menos en este caso entonces digamos que para la nave que está quieta observa que la primera estrella aparece o la primera explosión de supernova se registra en un cierto tiempo y después de un cierto tiempo ocurre la segunda explosión de supernova que le llega la información porque la velocidad la luz de la estrella termina llegando donde está la nave en reposo entonces ellos miden una cierta distancia delta t en tiempo nótense que en principio ambas estrellas están separadas una cierta distancia espacialmente pero ocurrieron explotaron al mismo tiempo para la nave que está en reposo no sabe la distancia que tuvieron ambas estrellas lo que sí es que los brillos aparecieron con un cierto intervalo de tiempo y para la nave que está en movimiento como la velocidad de la luz es constante en todo marco de referencia la nave va a recibir la nave en movimiento va a recibir que la primera estrella aparece en un cierto tiempo y el tiempo que transcurre va a ser mucho más largo entre la primera estrella y la segunda estrella en parte porque como la nave se está alejando entonces va a recibir que la velocidad la información relacionada con la velocidad con la luz de la segunda estrella se va a demorar un poquito más en llegar a la nave pero si se dan cuenta los dos eventos son registrados en ambos en ambos objetos en la nave en reposo y en la nave en movimiento ambas estrellas eventualmente llegan la información de las luces de esas estrellas la única diferencia es que en un caso por ejemplo para alguien que estaba acá por ejemplo para alguien que estaba en la mitad pero en reposo en la mitad de las dos estrellas la luz de las dos estrellas va a llegar al mismo tiempo para la persona que está acá la luz de las estrellas llega con un tiempo de diferencia y para la nave que está en movimiento el intervalo de llegada de estas estrellas de la luz de las estrellas ocurre en una diferencia de tiempo aún más grande entonces pero la luz de las estrellas eventualmente llega a todos los marcos de referencia entonces cuando yo me refiero a marco de referencia imagínense que si en vez de haber salido solamente una nave hubieran salido varias naves cada una con una velocidad un poco más rápida más grande pero eventualmente la velocidad de la onda de la luz de las estrellas eventualmente va tocando a todos los marcos de referencia entonces básicamente como todos los marcos de referencia van a estar dentro de este abanico eventualmente la información de estas dos estrellas que explotaron al mismo tiempo va a llegar a todas las estrellas y eso significa que los eventos aunque no ocurran al mismo tiempo si van a ser registrados en todos los marcos de referencia iniciales y eso es lo importante y eso es lo que nosotros vamos a sacar partido a la hora de describir procesos en física de partículas entonces cuando uno lo ve de esta manera lo importante es que como les decía todos los eventos ocurren en todos los marcos de referencia iniciales y de hecho más que trabajar con efectos con cantidades que cambian entre marco de referencia es mucho mejor trabajar con objetos o cantidades que no cambian en los marcos de referencia entonces una de las cantidades que va a ser igual independiente del marco de referencia es lo que se denomina el delta S cuadrado que básicamente si yo tengo dos puntos del espacio-tiempo va a tener una cierta cantidad temporal o cantidad espacial entonces básicamente tenemos que hacer C cuadrado por la variación temporal que observaba en un marco de referencia menos la variación espacial de esos puntos en el marco de referencia y nos va a dar una cantidad S cuadrado y esa cantidad S cuadrado va a ser igual en todos los marcos de referencia o sea básicamente si yo tengo si yo mido mi delta T de mi objeto o sea yo tengo estos dos objetos que están acá el delta S cuadrado va a ser igual como ocurre en el mismo tiempo o sea digamos que esa estrella tiene sus coordenadas de espacio-temporales T,X ya para ella es T igual 0 y X igual llamémosle X1 y esta cantidad de acá X2 entonces tenemos X1 y la otra es 0,X2 entonces 0,X2 entonces si calculamos el delta S en este marco de referencia va a ser simplemente delta X cuadrado que va a ser X2 menos X1 al cuadrado porque el delta T es básicamente 0 ahora para la nave que está acá arriba vamos a tener que incluir cómo se ven estos efectos con respecto a este que está acá y va a ocurrir que hay una pequeña diferencia a nivel de el delta T y también al nivel del delta X pero esa cantidad delta S va a ser constante o sea no importa el marco de referencia donde yo me encuentre si yo sé en qué coordenada espacio-temporal en qué tiempo y en qué distancia con respecto al marco de referencia ocurre el evento la combinación de T cuadrado menos X cuadrado multiplico por la velocidad de la luz donde corresponda va a ser constante va a ser igual en todo marco de referencia inercial y eso es una de las cosas más importantes o una de las cosas más útiles que ocurre en relativa especial o sea por un lado la parte que dice que tenemos dilatación temporal o o sea dilatación temporal o contracción espacial dependiendo de los marcos de referencia complica un poco la perspectiva de poder medir objetos uno podría pensar a priori pero en realidad dentro de sí lo que los objetos que son más útiles en relativa especial son los que se denominan invariantes o sea que no cambian entre marco de referencia inercial y de hecho mucho de la física de partículas se calcula en base a lo que son invariantes relativistas o sea cantidades que no van a cambiar entre marco de referencia inerciales porque no podemos estar considerando todos los posibles marcos de referencia pero como estas cantidades son fijas no nos va a importar bien ¿cómo podrían ver esto de otra manera? el caso de invariante más sencillo que podrían considerar sin relatividad claro solamente a un nivel un poco más un poco más perdón un poco más fácil de visualizar es el largo de un vector en mecánica normal o sea si yo tengo ese vector que básicamente lo voy a medir con respecto a este marco a este punto que es mi nuevo origen mi marco de referencia o yo sé que el largo de ese vector voy a poder medir sus dos vectores esto va a ser x1 x2 y esto que está acá básicamente esa distancia va a ser x2 menos x1 y una de las cosas más importantes es que ese largo del vector va a dar lo mismo si yo lo estoy mirando con el marco de referencia o o estoy en otro origen o prima ese largo va a ser igual independiente de donde yo ponga el origen yo puedo poner el origen en cualquier lado pero esta distancia ese largo de ese vector va a ser siempre el mismo valor eso es lo que estamos haciendo acá con el delta s cuadrado delta s cuadrado básicamente va a ser como el largo de la diferencia entre dos eventos entonces digamos en cierta manera podemos ya pensar el podemos pensar que esta distancia que está acá lo podríamos pensar como el delta s cuadrado y esa distancia se va del punto de vista de los sistemas de los distintos marcos de referencia va a poder cambiar su distancia espacial y su distancia temporal pero la combinación de distancia espacial menos distancia temporal va a ser constante entre todos los marcos de referencia y eso va a ser una cosa importante yo sé que esto puede ser un poquito más complicado o puede ser un poco confuso por eso es importante que lo vuelvan a ver y en ese sentido hay un video que es bastante ilustrador para que lo puedan ver con todos los distintos aspectos se los voy a dejar acá para que lo vean que explique un poquito sobre los diagramas de espacio-tiempo el video está en inglés pero pueden poner los subtítulos en castellano si es que tienen problemas que es del canal de Minute Physics pero es solamente lo que estamos viendo acá es una forma ilustrativa de entender la relatividad especial la relatividad especial tiene un fundamento matemático y ese fundamento matemático si ustedes lo aprenden pueden trabajar pueden hacer cálculos en realidad especial sin preocuparse tanto a este nivel por lo menos de cómo se están viendo los sistemas de distintos marcos de referencia o los diagramas de espacio-temporal lo podemos rebajar simplemente a una forma de escribir la mecánica o sea la mecánica relativista en este caso muy bien entonces bueno les dejo de tarea a ver este video sobre diagrama espacio-temporal les voy a subir las diapositivas a la plataforma ahora que ya hay más alumnos inscritos en el campo virtual entonces ahora vamos a empezar a ver vamos a cambiar un poquito el aspecto porque va a ser necesario para futuro y en especial va a ser necesario para poder describir la relatividad de una manera mucho más práctica de una manera más vectorial como sabemos de geometría o de los cursos de álgebra lineal y esto es la notación tensorial la notación tensorial es simplemente una forma de reescribir lo que ustedes ya saben simplemente se va a escribir de una manera que nos permite no estar tan amarrados por objetos que tal vez no podíamos romper de manera simple entonces ahora esta es la notación tensorial un curso súper rápido ¿qué quiere decir la notación tensorial? simplemente es descomponer nuestros objetos que pueden ser los vectores las matrices o tensores que serían matrices de más componentes que simplemente una matriz o sea serían como matrices más grandes más grandes pero con más dimensiones y en ese sentido en la notación tensorial una de las cosas básicas es poder escribir estos objetos en términos de índices ¿qué quiere decir los índices? por ejemplo por ejemplo si yo tengo originalmente ustedes imagínense tengo como lo tenía en el ejemplo que estaba allá tengo el vector A ustedes podrían escribir el vector A de distintas maneras si estamos en tres dimensiones ustedes pueden escribir el vector 1, 2, 3 por ejemplo si el vector 1, 2, 3 en X, Z X y Z ¿cierto? otra forma de escribir este vector A alguien podría decir pero a mí no me gusta escribirlo de esa manera porque me amarra a este marco de referencia yo quiero a este sistema coordenado yo quiero escribirlo de una forma en términos de los vectores unitarios entonces bueno este lo voy a poner de manera genérica como por ejemplo la componente A0 A1 A2 este vector bueno más que A0 estoy adelantando las notaciones A1 A2 A3 ¿ya? este vector es exactamente equivalente a que si nosotros lo escribiésemos como con las distintas componentes en términos de los vectores unitarios que conforman el sistema coordenado A1 y tongo A2 j tongo A3 k tongo aquí no hay nada aquí no hemos hecho nada de notación tensorial aquí simplemente estamos diciendo un vector lo podemos escribir de esta manera como una columna con cada uno de esos componentes o como una suma de cada uno de estos factores numéricos multiplicado por la dirección si se dan cuenta o sea si recuerdan el vector unitario I y gorro usted lo podría escribir como 1 0 eso que está ahí el J como 0 1 0 el katongo como 0 0 1 básicamente esto que estamos escribiendo acá es lo mismo que está acá si es que nos damos el trabajo de escribir cada uno de esos componentes A2 0 1 0 más todo lo que venga para adelante básicamente hasta acá lo único que estamos diciendo es cómo poder escribir un vector en términos de subvectorios unitarios o en términos de una forma tipo columna bien en la notación tensorial si estos objetos IJK yo los nombrase por ejemplo E1 E2 perdón E3 simplemente por decir que son tres vectorios unitarios y no quiero poner IJK sino que le voy a poner un número asociado a cada uno de ellos este vector yo lo podría escribir como la sumatoria desde I igual 1 hasta 3 de su componente yésima por E a la I tongo gorro básicamente nosotros estamos escribiendo lo mismo pero en vez de escribirlo cada uno explícitamente A1 más A2 más A3 yo lo escribo en forma de sumatoria y en la notación tensorial yo me voy a ahorrar la sumatoria porque no quiero andar escribiendo cosas extras entonces básicamente yo voy a decir que en notación tensorial este objeto el vector A se puede escribir como A I por E I porque yo hago implícita la suma sobre índices repetidos ya entonces en ese sentido cualquier objeto que tenían antes un vector lo escriben como A sub I por los distintos vectores unitarios E sub I gorros y eso representa ahora un vector ya no tienen que escribir el A con la flechita arriba sino que simplemente lo escriben de esa manera eso en cierta manera dice pero entonces ¿cuál es la gracia de la notación tensorial? si yo tengo este objeto que mucho más gasta menos tinta por decirlo así que esto que está acá es mucho más complicado de escribir la notación tensorial no es sólo útil para escribir esto que está aquí que puede ser como bueno me da lo mismo porque al final no es más corto escribir con la flechita arriba que con lo A sub I E sub I lo importante es que las operaciones que se efectúan con vectores matrices etcétera 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 ahora son mucho más simples de escribir son mucho más compactas por ejemplo como lo que tengo acá este era el caso que le estaba explicando antes y ahora los vectores los escribimos simplemente con el subíndice por ejemplo el producto punto si se acuerdan el producto punto entre dos vectores si tenemos el A1 A2 A3 punto B1 B2 B3 usted tendría que escribir el primero por el segundo sería A1 B1 más A2 B2 más A3 B3 exacto y si se dan cuenta aquí tenemos siempre el mismo valor entonces esto es equivalente a escribirlo como la suma desde I de I perdón BI entonces ahora un producto punto ustedes lo escriben de esa manera A I BI suma sobre los índices repetidos y eso es equivalente a escribir A.B como vector ahora la multiplicación matricial si se acuerdan una matriz M por el vector A equivale que si esa matriz tiene distintas componentes sumar la fila es como hacer el producto punto de la de la fila por la columna del vector y después este por el segundo etc. y lo que obtenemos es otro vector pero eso ustedes lo pueden escribir como o sea la componente yésima de ese vector de esta matriz por vector lo pueden escribir de esta manera M sub I por J sumándose sobre los J de MIJ por AJ este puede ser más complicado por eso es importante que lo vean explícitamente vamos a hacer como tenemos tiempo vamos a hacer un cálculo explícito de eso vamos a agregar una nueva hoja entonces lo vamos a guardar también para que las notas estas que estamos haciendo estos balbuceos en papel o en papel digital van a estar también disponibles en la página para que también los puedan ver pero por ejemplo si hacemos el caso de antes por ejemplo si tenemos una matriz M por A igual a B que es lo que nos va a dar la multiplicación matricial entonces esto sería no sé M1 1 M1 2 M2 1 M2 2 2 lo vamos a multiplicar por nuestro vector que es el A1 A2 y si hacemos eso recuerden que es la suma de la fila por la columna entonces esto en principio se va a transformar en M1 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 A1 M1 2 A2 y la segunda componente porque ahora tenemos que hacer la segunda la segunda fila por la misma vector columna nos va a quedar M2 1 A1 M2 M2 2 A2 y ahí tenemos las componentes de lo que sería el B1 y el B2 entonces si se dan cuenta nos está diciendo que la componente 1 y la componente 2 son iguales a esa entonces nos está diciendo que B1 es igual a M1 1 de hecho vamos a vamos a escribir las componentes con otro color bueno no va a poder hacerlo muy 1 no va a poder hacerlo A1 lo ponemos negro nomás A1 A1 más M1 2 A2 y la componente B2 va a ser M2 1 A1 más M2 2 A2 si se dan cuenta acá tenemos la componente 1 con la componente 1 la componente 2 con la componente 2 o sea esta cosa que está acá yo la podría escribir perdón yo la podría escribir usando lo que teníamos antes como M M 1 y porque va a sumer sobre los índices repetidos por ahí o bueno J mejor para que que igual a las notas de arriba J J porque eso significa implícitamente que estamos haciendo una sumatoria sobre J el término de abajo lo mismo tenemos el 1 acá tenemos el 1 acá el 1 acá el 2 acá y el 2 acá entonces en ese sentido este objeto va a ser suma sobre J M 2 J M A J y de nuevo ahora nos damos cuenta que este término que está acá el 1 que está acá perdón el 1 que está acá corresponde con el 1 del B el 2 que está acá corresponde con el 2 del B entonces básicamente todo eso que está acá que es una multiplicación que podría ser difícil de separar simplemente va a quedar como que B sub I va a ser igual a M y J por A J y ahí tendríamos la representación equivalente en notación tensorial de por ejemplo hacer M A igual B entonces esa es la notación tensorial en este caso y así así sucesivamente con otro ejemplo por ejemplo la multiplicación matricial es de esa forma el producto cruz que por lo general el producto cruz es uno de los términos más complicados de escribir cuando uno lo quiere romper en sus componentes entonces el producto cruz en notación tensorial el A cruz B la componente J de la cruz B lo vamos a escribir en términos de algo que se llama el tensor de Levy Chivita que es un tensor completamente antisimétrico pero por A sub I por B sub J entonces aquí la componente K que está acá es la que la componente K de nuestro vector de afuera lo ven aquí tenemos K K y el componente I va con el primer índice que sería el primer elemento de nuestro producto cruz y el tensor y el el índice J va con el segundo índice del tensor J de este tensor Levy Chivita ahora ¿qué es el tensor Levy Chivita? ¿o por qué aparece aparece aquí? básicamente el tensor Levy Chivita no sé si se acuerdan que a veces cuando ustedes definen el producto cruz no sé cuando dependiendo la regla que tengan que esta regla nunca ya no me acuerdo porque uso básicamente uso otra forma cuando tienen esto que está acá no sé si alguna vez les enseñaron que uno puede hacer un determinante donde pone IJK y pone A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 y después saca el determinante que sería como y tongo por este por este menos este por este y salen los subdeterminantes y le va cambiando el signo más K etcétera para hacer lo que es el producto cruz bueno esta es una forma que es muy ineficiente de poder calcular un producto cruz tal vez una forma más eficiente sería escribirlo en IJK y usar las reglas pero básicamente cuando uno lo escribe con notación tensorial la componente J que es el Epsilon IJK ahí perdón BJ es una J el tensor Levy Chivita o sea el tensor Epsilon que se llama completamente antisimétrico no dice tiene unas reglas bastante simples no piensen que es un objeto muy complicado nos dicen que si ponemos 1,2,3 o 2,3,1 o 3,1,2 el tensor vale 1 esto es que son permutaciones cíclicas permutaciones cíclicas eso quiere decir que después del 1 siempre va a venir el 2 y después el 3 y después del 3 va a venir el 1 si se dan cuenta 1,2,3 1,2,3 1,2,3 siempre están 1,2,3 siempre a la derecha del 1 está el 2 y siempre a la derecha del 2 está el 3 y si no tenemos paso volvemos al inicio y nos dice que las permutaciones anticíclicas o sea cualquier combinación que sea distinta o sea que sea 3,2,1 en vez de 1,2,3 3,2,1 el tensor vale menos 1 y si los índices son repetidos por ejemplo el 1,1 x o 2 x2 o lo que sea va a valer siempre 0 simplemente el tensor este quiere decir que si la experimentación cíclica vale 1 y si no vale menos 1 y si hay algún índice repetido o algún valor de los índices repetidos nos vale 0 eso básicamente son unas reglas bastante sencillas pero nos permite poder escribir esto de manera más directa porque si es que en alguna razón como estos índices son repetidos si el A si el B fuera exactamente igual a A este objeto inmediatamente nos daría igual a 0 porque estaríamos sumando sobre solo índices repetidos y por lo tanto al nivel de notación tensorial reduce un montón la forma de poder describir el producto cruz simplemente aquí yo le estoy mostrando ejemplos de lo que sirve la notación tensorial nosotros en notación tensorial vamos a usar cosas más sencillas como simplemente el producto punto la multiplicación matricial y por ejemplo operaciones con derivadas por en este caso el gradiente de una función o la componente yésima de un gradiente es simplemente la derivada parcial con respecto a la coordenada x sub y donde si x si el y es 1 esto sería x si el y es 2 sería y y si el y es 3 sería z pero si se dan cuenta lo que antes uno ponía como f vector que era la derivada de f con respecto a x la derivada de f lo va a hacer en dos dimensiones etcétera ahora yo lo estoy exponiendo explícitamente que la coordenada yésima va a ser la derivada con respecto a la coordenada yésima es una forma como les decía en vez de olvidarse un poco de las matrices como matrices sino como un conjunto de objetos que tienen índices lo mismo los vectores los vectores simplemente va a ser un objeto que tiene un índice las matrices van a ser objetos que tienen dos índices y los tensores van a ser objetos que tienen tres índices y así para adelante cuatro índices cinco índices n índices son objetos que son mucho más manejables donde ya la notación vectorial o multiplicación matricial se nos puede escapar un objeto en más dimensiones que dos ya del punto de vista de esta notación de la notación antigua la notación que a veces se enseña en el álgebra lineal ya comienza a ser un poco más engorrosa de poder describirla pero en notación tensorial tiende a ser más compacto y esa es la ventaja y por eso vamos a ir viendo estos objetos de manera más tranquila tampoco le estoy diciendo que tienen que ser expertos de esto de un día para otro simplemente que este tipo de notación se va a empezar a repetir cada vez con los días muy bien entonces el está viendo simplemente la hora para que estemos tiempo entonces ahora esta notación tensorial ¿de qué nos va a servir? ¿por qué? ¿por qué le estuve más de diez minutos hablando de esta notación tensorial? es simplemente porque la notación tensorial va a ser la forma más compacta de poder describir la relatividad especial o la notación con la cual los objetos de relatividad especial se van a van a aparecer entonces digamos en ese sentido si antes yo tenía yo tenía un donde yo les ponía antes ponía el tiempo acá bueno digamos hagamos la evolución de esta cosa originalmente al inicio de la clase yo les dibujé un sistema de coordenado que está ahí x y z y yo les ponía un reloj que era para describir que el sistema tenía tiempo y también tenía un sistema de coordenado después hicimos lo que era un diagrama de espacio temporal imagínense que yo aquí podría poner mis coordenadas x y lo que sea z fíjense como más dimensiones bueno solamente el papel solo nos permite dibujar máximo una proyección en tres y aquí teníamos el tiempo de nuestro sistema coordenado donde los objetos al moverse se van a mover siempre siguiendo avanzando en el tiempo y se van a desplazar por el espacio acá ya tenemos una noción aquí tenemos como el tiempo separado del espacio mientras que acá tenemos el tiempo unido con el espacio en un sistema de este estilo ya en el sistema que tenemos esto tenemos esto que está acá donde ya sabemos que la relatividad nos va a mezclar lo que es el tiempo y el espacio ahora en ambas de estas descripciones que teníamos antes con diagramas si hubiéramos querido escribir un punto un punto acá el punto P aquí hubiéramos tenido que poner el tiempo por un lado el tiempo que ocurre el punto P y el vector del punto P acá tal vez hubiéramos ya tratado de mezclar notaciones y esto es a lo que queremos llegar y para el que nos va a servir la notación tensorial en el sentido de que ahora vamos a definir un objeto por ejemplo perdón un objeto que le vamos a poner un índice que dentro de sus componentes va a llevar el tiempo y el vector espacial entonces eso es a lo que estamos logrando vamos a escribir en notación tensorial en notación vectorial en notación tensorial perdón los vectores pero van a ser unos vectores en coordenadas espaciales y en coordenadas o sea en coordenadas espaciales y en coordenadas temporales y esos son los objetos que son fundamentales para describir la relatividad especial vamos a estos objetos como un vector espacial tiene tres dimensiones y el tiempo tiene otro otro número va a ser un objeto que tiene cuatro dimensiones tres espaciales una temporal entonces normalmente a este objeto en realidad especial le vamos a llamar un cuadrivector porque tiene cuatro componentes ese cuadrivector va a depender de lo que sea que queramos describir va a llevar un apellido si es el cuadrivector posición ya sabemos que va a ser un objeto que apunta a un vector espacial y a un número de tiempo y eso si yo pongo que mu o el índice mu griego que está acá el índice mu griego es cero me voy a referir a la coordenada temporal y si el índice mu va de uno a tres me voy a referir a las coordenadas espaciales x y z básicamente tenemos un vector antes teníamos un vector y el reloj ahora tenemos un objeto que es vector y reloj al mismo tiempo y que se le va a llamar un cuadrivector va a tener dos versiones y eso va a ser un poco que ahora empieza un poco la confusión porque aquí vamos bastante rápido vamos a tener los objetos que se van a llamar contravariantes que del punto de vista técnico al nivel de la relatividad especial simplemente véanlo como que va a ser el cuadrivector o sea el vector que está acá con el índice arriba con el índice un superíndice y si el índice está abajo se le va a llamar vector bueno el que tiene el índice arriba se le va a llamar cuadrivector contravariante y el índice que tenga abajo el cuadrivector con el índice abajo se le va a llamar cuadrivector covariante simplemente consideren eso que van a aparecer a veces esos dos nombres varias veces contravariante y covariante muchas veces durante el curso ¿cuál va a ser la gran diferencia entre un cuadrivector covariante y un vector contravariante es el signo que va a llevar enfrente de la coordenada espacial de las coordenadas espaciales un vector contravariante va a ser directamente el tiempo coma la posición mientras que el vector covariante va a ser el tiempo coma menos la posición ¿cuál es la distinción? ¿por qué los vamos a escribir de esas dos maneras? eso lo vamos a ir desarrollando en la próxima clase pero lo importante es que hasta este momento nosotros hemos visto un baño muy súper rápido de relatividad donde el ingrediente principal que el mensaje de esta clase que tienen que recordar es el hecho que vamos a tener los eventos que ocurren en todos los espacios en todos los macro referencias iniciales que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia iniciales y que poder hacer la equivalencia entre marcos de referencia iniciales de cantidades como el tiempo y el espacio necesitamos transformarlos y esas transformaciones ya la ustedes en principio ya la han visto en otros cursos pero ahora las vamos a hacer más latentes entonces por hoy porque yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo para que permiso para que sea todo más sencillo vamos a dejar la clase hasta acá si tienen dudas preguntas me las van haciendo ya la próxima semana vamos a repasar esto de hecho la clase del lunes vamos a volver a ver esto de nuevo porque esto no es una cosa que uno la aprende a vuelo de pájaro y queda experto por eso es necesario que vean revisen un poco estas notas y la próxima semana vamos a empezar con la notación relativista un poco más directa y vamos a empezar a poder escribir la realidad especial pero de una forma muy parecida como lo hicieron al nivel de geometría euclidiana o álgebra lineal con notación tensorial pero se van a dar cuenta que la relatividad especial se parece mucho a rotar vectores en el espacio pero en este caso es rotar vectores en el espacio-tiempo o rotar cuadrivectores en el espacio-tiempo y eso van a ser las dos analogías que vamos a tener con cursos antes del curso de principio de la carrera de física bueno si tienen dudas preguntas las podemos ver pero por la clase de hoy vamos a dejarlo hasta acá ya como les decía dudas preguntas me las hacen ahora que paré la grabación para que no llenar con extra tiempo el canal de YouTube recuerden que las clases también las ponemos en el canal de YouTube y las pueden ir viendo cuando quieran simplemente si tienen las dudas las vamos a ir resolviendo ahora no llenar los que no llenar no llenar